Ya está todo pronto, está todo listo, va a comenzar el encuentro. Esto se vive, se siente, es hockey, juegan hacia atrás y va saliendo Piguá. Y ahí buscan el flick, corta con todo Ivy. La va jugando Luciana, la número 19. Juegan para ella. Se va sumando Agus Nieto. Recupera Ivy, sale desde el fondo. Pega la bocha antañela, la tiene ella, la tiene Piguá. Juegan mal. Va saliendo Ivy, se viene Ivy, Francesca con la bocha, juega al medio. Recupera Daniela, juega nuevamente para Valentina, la tiene la número 6, va corriendo de la punta al medio. Corta con todo Ivy, corta con todo la número 18. Abren la cancha, juegan por la derecha, va saliendo Soledad, la número 10. La marca es de Luciana, siempre Soledad con la bocha. Se sumaba la marca Agus, pero antes que estaban faltas. Sale Soledad, mete la bocha al medio, puede ser, la deja pasar Catalina y la bocha que se va. Se va, se va, se fue, salúdela, se nos fue la bocha. Y de salida, la verdad que no la pudo tocar nadie. No sé, la verdad que está muy tranquilo el partido, muy parejo. A veces propone más Ivy, a veces propone un Piguá, pero Piguá se ha quedado, ¿no? Estos últimos minutos, no ha llegado ni siquiera al área rival. Muro con la bocha, intentaba el flick. Cortó Daniela. Sigue Dani con la bocha, juega al medio. La va tomando Pilar, juega al medio nuevamente. Engancha para un lado, engancha para el otro, engancha y escapa. La va tomando Faucina, juega al medio. Va cortando Piguá y ahí va saliendo. Suárez. Ahí sale, juega al medio. La va tomando Valentina, pierde y recupera Belén. Y ahora sí, va saliendo Piguá y esta puede ser. Intentaba el flick, le salía mal. Recupera Ivy. Tranquilidad, pide el técnico. Juega, la tiene Valentina. Sigue la 6, pivotea sobre la bocha. Valentina, va jugando con Catalina. Juega en profundidad, no había nadie, a ver quién llega. La va buscando Lu, no llegaba. Cortó Piguá. Cortó Ivy. Está por todos lados Francesca, la número 28 de Ivy. Valentina, la perdía. Recupera Ivy. Faucina con la bocha, juega al medio. Agustina, ahí está. Y juega hacia la izquierda. Pilar con la bocha. Engancha hacia el medio. El Lu de la marca y juega hacia atrás. Moviendo la bocha en zona defensiva, el equipo de Ivy. Francesca, juega hacia el lateral. La tiene Belén. La pared. A ver qué sale con esta. La va tomando Faustina. La marca fue apretada, precisa y certera. Se quedaron con la bocha. La juega en el medio. La va tomando la número 18. Hablamos de Agustina. Juega mal. Recupera a Ivy. Sale desde el fondo. Nuevamente Belén con la bocha. Va a jugar al medio. Sí, ahí está. La tiene Faustina. Intentaba sorprender jugando con Agustina, pero no pudo. Y la bocha que se escapa. Y ahí se va. La va buscando Sofía. También se suma al ataque Carolina y Luciana. Siempre Sofía con la bocha. La perdía. Recupera ahora María José. El pase. Impacta en la mano de Pilar. Se viene Carolina. Se viene Ripoll. Entra en zona de tiro. Se viene Caro. Apronta. Va a tirar. Está cargando. A ver qué pasa. Carga. Tira. Rebota. Y Montonera. Queda la bocha ahí. Se pelean entre ellas. La jugada es larga. Y es corto. Es corto. Y Carolina Ripoll que no se... Toma su tiempo, ¿no? Para pegarle. No se decide. Es complicado igual pegar de ese lado, ¿no? Sí. Es muy difícil. Como por lo menos de lo que se ve de acá arriba. Se está armando la postal de este córner corto. Están todas las jugadoras de Biguá ahí hablando. Está Catalina. Valentina. Está Daniela. Está Agus. Valentina que se abre por el sector izquierdo, la número 6. Por el 9, por el sector derecho está Sofía. Va a hacer una jugada preparada. La pifia. La va tomando Valentina. Podía haber pegado. Juega el pase al medio. Estaba fuera del área. Va quedando la bocha. La tiene en la 7. Y ahí se apronta. Y va a tirar. Juega al medio. Y está. Y es gol. Jugada certera. Y es gol. 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 Por la derecha jugó al medio. Solita. Gol. Pensaba que no salía porque la servidora sirvió mal la pelota. Pero bueno, la verdad que un golazo. Y Biguá se pone arriba en un partido en el cual estaba atacando un poquito más a Ulaibi. Pero estas son las cosas del hockey. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo. Está ganando Biguá 1 a 0 de momento. A ver qué pasa en este segundo tiempo, Vale. Así es. Vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Esperemos que sea un poco más movido. Pero lo mismo dijimos con el Náutico y... Ay, Sampa. Y la verdad que el segundo tiempo nos sorprendió totalmente. La verdad que sí. Vamos a ver la bocha ahora. El equipo de Ivy. La número 27. Ahí está. Ahí la ven. Ella es Mayne. Tanto nos costó a la primero. Por lo menos a mí. Pita el árbitro. Comienza el segundo. 1 a 0. Está ganando Biguá. La tiene Daniela. Juega hacia la derecha. La va tomando por aquel sector. Soledad. La tiene Belén. Corta con todo. Catalina González. Intentaba el pase al medio. La tiene Agus. A ver qué hace con esta. Juega el pase. La tiene la número 25. La tiene Sofía. Se escapa por el medio Nicole. Sigue Sofía con la bocha. La marca es apretada. La marca es de Belén. Pivotea sobre la bocha. Sigue siempre con ella Sofí. La va a jugar al medio. Se la pasa mal. Recupera igual en definitiva a Nicole. Entra en zona de tiro. Baila para un lado. Va para el otro. La bocha que va en dirección de Luciana. Invade nuevamente. Juega al medio. La tiene Agus. A ver qué hace. Engancha. Se cae. No pasó nada. El técnico que se queja. Que le grita que tendría que haber pegado antes. Sale José. Pega en el pie. Pita al arbitro. Saca rápido Nicole. La va a jugar al medio. La pifia. Se fue la bocha. Se le fue. El técnico de Old Ivy que dice que corrijan la salida. Que no insistan tanto por el mismo lugar. Que la cambien. Porque es verdad. Old Ivy no ha podido salir de la mitad de la cancha. Belén. Jugaba en profundidad. Recupera a Biguá. La tiene Vale. Juega al medio. Nicole. La número 28. Se suma al ataque de Agus. Van a jugar para ella. No. Juegan al medio. La va tomando Agus. Está. Toca. Pica. Está ahí. Gol. Polos Caños. Golazo. 2 a 0. Se está poniendo en ventaja Biguá. ¿Estará liquidado el partido, Vale? Y bueno. No se sabe si estará liquidado. Pero realmente un golazo. Un muy buen pase de Nicole. Y Agus Ripoll que a pines la toca para desviar esa bocha del alcolero. Y bueno. Se pone con dos goles en ventaja. Y más difícil para Old Ivy. Que bueno. Estaba jugando bien. Pero tiene que proponer un poco más. Juegan desde el fondo Ivy. Dos minutos y se acaba. La pifia de Pilar. Es lateral. Ampliará la ventaja Biguá. A ver qué pasa en esta. Saca Natalia. La pone para Agus. Pivotea sobre la bocha. Levanta la cabeza. Intenta jugar. Pega en el pie de la jugadora de Ivy. Pega en el pie de Sofía. Va saliendo Agus con la bocha. Abre la cancha jugando para Muro. Y ahí va. Ella es Muro. Se chocan los palos. Igual está. Corto. Corto. Muro que está por el lateral derecho. Por el lateral izquierdo. Ahora sí se viene una jugada preparada. Están hablando las jugadoras de Biguá. Nicole que escucha. Ahí la ven. Mal levantada. Ya está todo cocinado. Se va a venir el corto. La está esperando Ripoll por la punta derecha. El pase al medio. Para Nicole. Juega hacia la izquierda. Pronta. Carga. Tira. Está. Da rebote el golero. La va buscando Daniela. Ahí entre Vero. Guerra de palos. Sale la bocha. La va buscando Valentina. Sector izquierdo. Juega al medio. Pega la bocha. Saca la falta. Saca Nicole. Pita el árbitro de Mora el juego. Bueno, como tú dijiste. Es una jugada preparada. Pero la verdad que la golea de Olavis salvó lo que podía ser el tercero de Biguá. Va a sacar a Gus. A una. A una. Está ganando tranquilo Biguá. Sigue a Gus. Hace correr la bocha a Gus. La pica. Juega al medio. Corta con todo Ivy. La va buscando Sofía por aquel sector. Se suma la marca Daniela. La bocha que se va para afuera. Va a sacar Faustina. Va a sacar Faustina. Juega hacia atrás. Sale Ivy. Hay Montonera. Chocan los palos. Llegaba Valentina. Va a sacar Biguá. Sale Vale. Va a jugar al medio. La tenía Nicole. Decidió jugar con Muro. No le salió. Sale Fran. Juega al medio. Pega en Sofía. Se va para afuera. Juega Natalia para el medio. Siempre con la bocha Biguá. Intenta pasar Daniela. Se entrevera en los palos. Pita el árbitro. Último minuto. La tiene Agus. Juega la bocha. La va tomando por aquel sector Natalia. A ver qué hace con esta. Pito. Se acabó. Se terminó. 2 a 0. Ganó Biguá. Bueno, un partido muy lindo. Que después del primer gol de Biguá. Old Ivy la verdad que se quedó. Porque estaba muy parejo. Y bueno, Biguá hizo lo suyo. Con el gol de Agustina Ripoll. Supo sacar diferencia. Y lo ganó bien. ¿Jugó ahora el partido? Me gustó Nicole. La verdad que entró en el segundo tiempo. Se quedó. Jugó todo el segundo tiempo. Que fue muy buena. El segundo gol fue gracias al pase de ella. Y creo que me quedo con ella. Yo me quedo con Francesca de Ivy. Ok. Me parece muy bien. Bueno, terminó el partido. 2 a 0. Ganó Biguá. Eso es todo. Nos vemos la próxima.